Hola audiovisores, un día más, un paseo más, me habéis cogido yendo al instituto a trabajar por la mañana, no hay mucho tráfico pero puede ser que sí que oigamos algún coche y pasar por aquí, por las avenidas. Bueno, quería daros las gracias por la gran acogida que ha tenido la segunda temporada de este podcast. La verdad, me ha sorprendido porque no es que tengan los números de audiencia que sorprendan pero, oye, he dicho, si gusta, pues segundo episodio de segunda temporada, ¿no? Mirad, ahora lo estoy grabando esto con un Samsung S21 Plus. Vosotros sabéis que, como en el episodio anterior, me fui yo con un iPhone 13 y un Samsung Note 8 a EuroCloud. Ya os dije por qué, os dije que el Samsung Note 8 me gusta mucho el tema de vídeo y cámara que hace y el iPhone, pues, es imprescindible si te vas de viaje y no quieres sorpresas a la hora de pagar con el móvil, gestionar con el wallet los billetes de checking de embarque en el avión. Es un móvil que para ir de viaje sabes que no te va a decepcionar, todo funciona muy bien, todo está muy gestionado, tienes el iCloud para gestionar las fotos que hagas, la verdad, un móvil redondo. ¿Qué ha pasado? Que pues que he vuelto de EuroCloud y después de pasar las fotos y vídeos espectaculares que hizo el iPhone 13, pues estuve una semana por aquí y me llegó a cansar. ¿Qué quiere decir que me llegó a cansar? Que el iPhone es tan perfecto que llega a ser aburrido. Una vez que lo tienes instalado todo y es tan funcional, te vas a dar una vuelta por el corte inglés, por las mesas de los móviles y empiezas a ver un Samsung, que sí, un Oppo, que si luego ves, yo qué sé, un Sony, el último que ha salido y ves esas pantallas con esa frecuencia de refresco, ese tamaño que dices, ¿y yo qué hago con este iPhone? Que es de 6,1, pequeñito, que no tiene refresco en pantalla porque no es el iPhone 13, el Pro, y te da, empiezas a pensar, me monto la película y me cojo el venazo, me cojo el móvil, me voy al Zets y, bueno, yo primero miro los precios de venta y de compra o intercambio que te hacen en Zets. Entonces yo sabía que del iPhone 13 de 256 gigas mínimo me iban a dar 615 euros con intercambio. Y voy y veo que aquí en Mallorca hay dos Zets y hay dos Samsung Galaxy S21 Plus por 535 euros. Digo, ostras, cambio y encima me van a dar 80 euros. Nada, no me lo pensé. Bueno, es la misma tarde que se me había ocurrido, me voy para allá y lo primero que hago es, mira, quiero hacer un intercambio, pruebo el Samsung S21 impoluto, el color es lo de menos porque es un color detrás, la trasera es violeta o lila, le he puesto una carcasa y no se ve, no se nota. Y me llevo el S21 Plus y ahora estoy grabando con él. Tengo en casa entonces el Samsung Note 8, yo soy mucho de Samsung, soy mucho de Pixel y también se puede decir que soy un poquito de iPhone. Bueno, pero ya voy a cansar y esta es la faceta del... ¿Por qué ahora llevo un Samsung que es el S21 Plus? Bueno, tengo que decir que lo mío también ya empieza a ser adictivo, ya he apuntado, llevo más de 120 móviles desde que empecé a tener mi primer móvil, que he visto hace muchos años, yo creo que el primer móvil yo lo tuve por el año 95, era un teléfono que ya ha pasado a la historia, que era un Alcatel, no veas, eso era, no tenía casi ni pantalla, se puede decir, era como una calculadora de las antiguas con dígitos en blanco y negro y uno más para la colección. El iPhone 13 pues ha pasado a la colección y el Samsung S21 Plus pues ya lo tuve, lo tuve y he vuelto porque creo que calidad-precio es un móvil muy, muy bueno, me convence más que el S22 que el tema de la batería, creo que no hablan muy bien del S22. Bueno, y ahora quiero pasar a hablar sobre lo del servicio Apple, que la verdad eso es lo que tengo más nostalgia, que pagaba 14 euros con un mes de prueba por tener varios servicios en el iPad o iPhone o en todo lo que tuviera Apple. Uno es que tenía el arcade de juegos muy buenos, juegos muy buenos, sin anuncios, sin tener que pagar nada, había el Castlevania que me encantaba. Y luego tenía el servicio de Apple Music, tenía el Apple TV y el iCloud 50 gigas. Todo esto por 14 euros. Esto los rivales no lo tienen, no lo tienen. Yo por 15 euros tener Apple TV, Apple Music, el arcade de juegos y aplicaciones que está la mar de bien si lo comparamos con el de Android. Y encima, ¿qué más teníamos? El iCloud de 50 gigas, ya me dirás, una pasada. Eso es lo que he hecho de menos, que por 14 euros tenía todo esto. Y ahora si quiero música, ya pues el YouTube Music ya te cobra 9 euros o casi 10. El Amazon lo mismo, o 99 al año. Bueno, el Spotify es el más caro y encima no me convence por el tema de que no tiene sus canciones en I-Fi. Es decir, ya sé que no existen altavoces en I-Fi aún, que en estos servicios, por ejemplo Apple tiene el servicio de música I-Fi en muy buena calidad, pero por ejemplo su altavoz no es capaz de sacar ese sonido. Es decir, todos esos altavoces tienen que aún salir o llegar. Te dan el servicio, pero no lo notas. Porque además, cuando transmites a través de Bluetooth, que son unos bitrates, que ahora no sé si son 300 o 600 bitrates, no sé, que no consigues ese sonido. Es decir, lo suyo tendría ser escuchar a través del Wi-Fi, ahí sí que puedes conseguir pagar las canciones en I-Fi, como pueda tener Apple o Amazon en 7 millones de canciones, no en todas. Y ahí sí que sacas el juego si tienes un buen equipo de música y lo tienes por Wi-Fi. Si tienes altavoces vía Bluetooth o vía T, porque todo queda por camino. Entonces, ¿cómo ver una película de 8K en una tele 4K? Se pierde, es decir, ya puede ser buena la película en 8K, que en total no se va a inventar los píxeles en la tele. Y luego, ¿qué más quería decir? Bueno, la vuelta de Eurocloud, de la ciudad esta de Polonia, quedé asombrado de esta gente, de cómo gestiona todo. Es decir, están por debajo del nivel de España, porque el sueldo mínimo es 600 euros, basta decir eso. En España son 1.000, te vas a un McDonald's, te cuesta 5 euros, te vas con el tren al aeropuerto o con el tranvía o con el autocar, te cuesta 1 euro y si quieres coger un taxi, pues te cuesta, pues nada, la mitad, todo la mitad. Pero esta gente, la verdad, muy limpia, no ve la ciudad limpia, los autocares, la gente está callada, no hay desorden. Yo creo que la policía allí es de pocas palabras, te pega cuatro golpes o cuatro empujones y la gente allí se pone recta y no van de tonterías. Luego son un poquito nórdicos en el sentido de que tú vas por el hotel, ves a la mujer de la limpieza, la saludas, good morning, y no te miran de cara. No te miran de cara, entras en el ascensor, dices hello, no te miran de cara. Yo creo que son distantes, es decir, el decir hola o buenos días a una persona le indica que quieres hacer una relación, que quieres empezar una conversación. Y esto es lo que les falla, son distantes. Cuando bajan del bus o salen del ascensor, la gente es súper educada, esperan hasta que el último haya pasado y una vez que ha pasado, entran los demás. Tenemos que aprender, tenemos que aprender de las cosas buenas de los demás países. No solo mirar lo malo o cosas tipo, como en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos el rico es muy rico y el pobre es muy pobre. Y siempre nos fijamos en el, uh, Estados Unidos, el país de las oportunidades. Y el pobre qué, eh, si eres el pobre que estás debajo de un puente que no tienes ni para comer. Es decir, mundo injusto, hay que vivir el día y pensar que hay gente necesitada y que somos, a veces, unos afortunados al poder cambiar del móvil, al poder estar suscrito a HBO, a Amazon o a lo que sea. Esto a veces lo olvidamos. Venga, y para acabar os voy a decir una recomendación. Sabes que en casa yo tengo el Netflix y el Amazon Prime. Paso de tener más cosas porque sé que no las aprovechas. El HBO no lo tengo, todo el mundo me lo recomienda, pero yo estoy centrado ahora en el Netflix. Y cuando ya haya sacado el juego a Netflix, ya pasaremos a otra cosa. Recomendación de Netflix. De Russian Doll. Una gran serie basada, digamos, en la película El Día de la Malmota, no sé si la he visto, gran película. Una de las mejores películas que yo he visto en cuanto viajes en el tiempo o relacionadas con la problemática de estar repitiendo cada día el mismo día de tu vida. Pues esto es un poco lo que trata Russian Doll. Una chica atrapada en un día, el día de su cumpleaños. Y la verdad, la primera temporada está muy bien, muy bien, muy bien. La encuentro graciosa, divertida, sorprendente. Es una serie. Y la segunda temporada de la serie también la he empezado a ver, pero ya no es lo mismo. Ya no está atrapada en un día. Sí, está bien, pero no me acaba de enganchar tanto como la primera. O sea que aquí tenéis una serie, si no sabéis qué hacer. O ver este fin de semana. Bueno, yo estoy grabando esto en viernes. Y nada amigos, cuidaros y nos vemos a la próxima.